Además de chequear los términos y condiciones de equipaje de la aerolínea por la cual pensás viajar, ¿hay algo más que puedas hacer para asegurarte de que tu instrumento viaje seguro y a salvo en el avión? Por supuesto que sí, y te vamos a contar todo en este video, además de darte unos consejos extra, pero claves al final del mismo, así que a estar atentos, ¡arranquemos! Partamos de lo más básico, volvamos a este concepto. Lo primero que tenés que hacer es siempre chequear los términos y condiciones de la aerolínea por la cual pensás viajar. Todas tienen diferentes políticas de equipaje con respecto al transporte de instrumentos musicales o equipaje especial, así que aunque sea pesado, es recomendable tomarse un tiempo para leer este apartado en su página web o llamar a sus líneas de atención al cliente. En nuestro blog, que te dejamos en un enlace en la descripción del video, junto a un montón de descuentos que te van a venir genial para tu viaje, vas a encontrar un artículo donde recopilamos las políticas de equipaje de las aerolíneas más conocidas y utilizadas. Teniendo esto presente... Hola. Te podés evitar pagar tarifas extras que no te esperabas cuando ya estás en el escritorio del check-in. ¿Cómo? ¿Cuánto? Te evitas pasar un mal momento. ¿Cómo que la tengo que despachar? No, 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 pero yo la preparé para eso, si no voy a estar las 20 horas del avión pensando cómo mi guitarra se hace pelota de abajo. Vas con mucho más conocimiento para cualquier discusión que se pueda llegar a dar con empleados que muchas veces no conocen estos términos y condiciones. Pero yo la medí muy bien a mi guitarra y no excedo las medidas máximas de equipaje de mando que está establecido en los términos y condiciones. Es más, los tengo acá en el celular. Y además, y sobre todo, te podés evitar que tu instrumento llegue a destino así. Nosotros estamos viajando con nuestros instrumentos hace casi 4 años y la verdad es que no hay que ser muy experto para darse cuenta que la manera más segura de llevarlos en el avión es en la cabina, con voz. ¿Pero es posible siempre esto y con todos los instrumentos? ¿Tenemos algún derecho de llevarlos siempre con nosotros en la cabina? Bueno, la respuesta no es tan sencilla. Hay países como Estados Unidos que tienen una ley establecida a nivel nacional que obliga a las empresas a dejarte llevar tu instrumento, ya sea pequeño o hasta incluso del tamaño de una guitarra o un bajo como equipaje de mano, para ponerlo debajo del asiento siempre que haya lugar o arriba en el compartimiento que está arriba de la cabeza. Esa ley se llama FA y te dejamos el link a la misma debajo en los comentarios. Y ya que estás ahí, si vos tuviste una muy buena experiencia o una muy mala viajando con tu instrumento en el avión, dejánoslo saber en los comentarios con el nombre de la aerolínea, así la podemos en todo caso recomendar o evitar. Igualmente en este caso y en sí en cualquier país es ideal que trates de ser de los primeros que abordan el avión para poder contar con mucho más espacio libre suficiente. Para esto podés, por ejemplo, comprar un ticket con embarque prioritario. Discúlpame, este es mi lugar. No, me he perdonado. A nivel europeo, esta reglamentación establece que las aerolíneas tienen que hacer públicas sus políticas de equipaje y equipaje especial, pero no hay una legislación que obligue a los aerolíneos a permitirnos llevar nuestro instrumento como equipaje de mano, por ejemplo. Si bien hubieron discusiones y trataron de haber avances para mejorar esta legislación, la verdad que todavía hay zonas grises y no se avanzó nada en concreto, así que al fin y al cabo todo depende de cada aerolínea. De la misma forma, en Latinoamérica no existe ningún tipo de convenio a nivel regional que hable de este tema, así que básicamente cada empresa tiene sus políticas específicas. Igualmente podríamos decir que a nivel mundial, en general, hay muchas compañías que te permiten llevar tu instrumento en cabina siempre y cuando éste no exceda las medidas establecidas para ese tipo de equipaje. Lo que en general te puede llegar a permitir subir instrumentos pequeños como una flauta traversa, un clarinete, un violín, un charango, un ukelele, etc. Y hay algunas compañías, son las menos, pero hay algunas que te pueden llegar a permitir, depende qué tecnicismo, poder llegar a subir un instrumento del tamaño de una guitarra. Pero en el caso de que tu instrumento exceda esas medidas máximas permitidas como equipaje de mano, quizás la aerolínea te ofrezca la posibilidad de reservar un asiento específico para tu instrumento. Y por ende, tenés que pagar un ticket extra que generalmente lo pagás al mismo precio que pagaste por el tuyo, pero bueno, ganás ese plus de poder viajar tranquila con tu instrumento. Un dato es que una vez que compraste ese ticket extra, lo tenés que asociar a la reserva de tu pasaje, así podés, bueno, viajar con tu instrumento al lado tuyo. De entrada esto puede sonarte súper caro y lujoso, pero la realidad es que en muchos casos puede ser más conveniente y accesible. Por ejemplo, en un vuelo low cost, un pasaje puede costarte, no sé, 20 euros, cuando despachar solamente tu instrumento puede valer 50. Sí, sin ir más lejos, en el último vuelo que nos tomamos por la empresa Ryanair, comprar un ticket, un asiento extra para mi guitarra me costó 10 euros. Cuando caso contrario de haberlo despachado como equipaje especial, como instrumento, me costaba 50 y además de que, bueno, iba despachado, o sea, abajo. Obviamente igual hay instrumentos que de ninguna forma pueden ir en la cabina, ya sea porque exceden el peso o las medidas, inclusive para lo que está permitido para un asiento extra. Esto ya hablamos del tamaño de instrumentos como puede ser un contrabajo, por ejemplo. Sí, y si ese es el caso, digamos, que tu instrumento excede el peso o las medidas o que simplemente comprar un ticket extra no está dentro del presupuesto, bueno, la opción que queda y en la que nos duele creo que un poco a todos los músicos es despachar el instrumento y rezar de que todo se haga bien. Pero ojo, no simplemente es rezar, sino que uno puede hacer un montón de cosas y seleccionar bien qué tipo de estuche, cómo embalarlo, qué cosas decirles de la aerolínea y un montón de otras cosas más que te las vamos a contar detalladamente en el siguiente video que se va a estreñar la próxima semana en el que vamos a reunir todos esos consejos y tips para que, bueno, tu viaje sea placentero y que tu instrumento viaje lo más seguro posible. Así que para no perdértelo no te olvides de suscribirte al canal y apretar la campanita de notificaciones, así sabes cuándo sale y si no, si estás viendo esto pasado el estreno te vamos a dejar el video recomendado acá. Pero bueno, volvamos a despachar tu instrumento. No es simplemente comprar equipaje extra o peso extra, sino que, bueno, depende de cada aerolínea pero generalmente todas tienen una tarifa especial que vas a tener que pagar si lo que estás despachando es un instrumento musical. Sí, quizás por ejemplo comprar una valija extra de 23 kilos puede valerte, no sé, 20 euros cuando despachar tu instrumento por el simple hecho de ser un instrumento cuesta 50. ¿Es injusto? Sí, pero hay que saber que es así. Y por ello nosotros en nuestro blog, del cual te vamos a dejar el enlace en la descripción del video hicimos un artículo en el cual juntamos todas las políticas de equipaje y de transporte de las aerolíneas más conocidas y utilizadas, así que anda a chequearlo, está ahí abajo. Hoy en día existe una nueva traba para los músicos viajeros impuesta por el enemigo de todos, el COVID. Utilizando este bichito maléfico como excusa, los aeropuertos han puesto nuevas restricciones de equipaje que hacen que, por ejemplo, que si vos reservaste un equipaje de mano extra para poder llevar tu instrumento con vos hoy en día eso te lo prohíban y los tengas que despachar y no te devuelvan el dinero porque eso es algo del aeropuerto y no de la aerolínea y eso es algo real que a nosotros nos pasó, por ejemplo, cuando fuimos a Grecia en junio de 2020. Así que sí, ahora también hay que prestarle atención a las normas del aeropuerto. Y por último, pero no menos importante, para nosotros fue clave tanto el momento de tomarnos un avión o de viajar a través de diferentes partes del mundo, contar con un seguro de instrumentos musicales de cobertura mundial y que nos cubre tanto en el caso de daños al instrumento como de robo. Para residentes argentinos este seguro lo brinda Music Shield y tenemos el enorme placer de anunciarte que después de haberlo probado por más de 4 años y podido también corroborar su calidad y servicio y respuesta con otros amigos músicos que también lo tienen hoy podés vos asegurar tu instrumento a través de nuestro enlace y que te salga mucho más barato. Este enlace te lo dejamos ahí abajo en la descripción del video junto a los otros descuentos que ya te hemos mencionado. Por lo tanto, para ser totalmente sinceros, viajar con instrumentos es muy hermoso pero es una caja solo por esas también. La verdad es que ya hablamos sobre esto de viajar con instrumentos en diferentes medios de transporte en un video que te lo dejamos acá, pero bueno, viajar en avión es uno de los más estresantes. Pero realmente si prestaste atención a toda esta información y consejos, más los consejos que ya podés ir encontrando en el canal y los que vas a seguir encontrando, vas a ver que vas a poder anticiparte a un montón de problemas que pueden llegar a pasar y tu experiencia va a ser mucho más placentera, segura y disfrutable. Así que gracias por quedarte hasta el final del video. Te digo, no te olvides de suscribirte y activar la campanita si no lo hiciste, de compartir el video con quien creas que le pueda llegar a interesar y dejarnos acá abajo en la casilla de comentarios cualquier duda que tengas o simplemente si querés un saludo. Nosotros te dejamos con estos recomendados y nos estamos viendo y escuchando en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!